Y te damos gloria, gloria Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Tú eres el alfa y la omega Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de alabar Tú eres digno de alabar Y eres digno de alabar Y te damos gloria, gloria Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Y te damos gloria, gloria Y te adoramos, oh Señor, y te damos gloria, gloria Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de alabar Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Y eres digno de adorar Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar Y te adoramos, oh Señor, y tú eres digno de adorar